Vamos a dar inicio a la actividad programada para el mundo. Señores profesores, jóvenes estudiantes, público en general, tengan ustedes muy buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo al doctor Alejandro Ruiz por la buena disposición y el cariño que muestra con esta casa de estudios. La prueba de ello es que él está hoy aquí, como en otras ocasiones, con el único interés de compartir su saber con todos nosotros. Doctor Alejandro Ortiz, muchas gracias. Bien, el doctor Ortiz hizo sus estudios de pregrado en la Universidad Nacional de Trujillo. Pero, no, él cuenta con un grado de maestría en matemática por la Universidad de Brasilia. En Brasil también tiene una maestría en ciencias por la Universidad de Chicago, en USA. Tiene grado de doctor en matemática otorgado por nuestra casa de estudios, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido profesor de esta casa de estudios en la unidad de posgrado. Y actualmente es profesor principal de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Su área de investigación o de especialidad es el análisis armónico, análisis funcional y también la historia de la matemática. Recibamos con fuertes aplausos al doctor. Muchas gracias por todo. Estimada amiga profesora Marta González, Estimada amiga doctora González López, Amigos todos, jóvenes estudiantes, siempre para mí es un placer estar acá en San Marcos. Quien sabe, algunas cosas de las que hoy voy a hablar es de algún modo parte de mi vivencia que yo tuve acá cuando era estudiante en Trujillo y venía con alguna frecuencia acá a San Marcos, cuando San Marcos estaba en la casona. Bien, la charla de hoy es sobre un personaje que quien sabe, muchos desconocemos quien fue Alfred Rosenblatt. Y aún más, quien sabe, no conocemos bien de su obra y de la influencia que tuvo en el desarrollo de la matemática, no solo en San Marcos. Bueno, dicho sea de paso, en esa época estoy hablando de la década de la segunda mitad de los años 30, todos los 40 y parte de los 50. En San Marcos era la única institución que formaba matemáticos puros. Y bueno, pero de algún modo, lo que espero que esta charla nos ilustre de la vida y la obra de don Alfred Rosenblatt. Bien. ¿Acá me dijeron? Ah, acá. Ahí está. En primer lugar, quisiera expresar un homenaje especial a quien fue profesor acá en la Universidad de San Marcos, como fue el doctor Roberto Velázquez, que al margen de que fue también un cultivador de la historia de la matemática, lo que yo voy a hablar en esta oportunidad, en gran parte me he servido de un trabajo que él escribió que se llama Alfred Rosenblatt en el Perú. De esta manera de que expreso mi agradecimiento por su modo, desde luego, a mi amigo Roberto, porque ese trabajo es un trabajo muy interesante. Muy bien. Entonces, veamos el contenido. Vamos a hablar de algunos aspectos biográficos. Después, Alfred Rosenblatt, aún en Europa, colabora con la revista de ciencias. Luego, cuando él viene al Perú en 1936, luego, tiempos difíciles, porque tiempos difíciles, la segunda era familiar. ¿No? Y luego, el final de una vida fructífera y finalmente, su producción matemática y las proyecciones que nos deja. Miren, jóvenes, el siglo XIX fue un siglo de grandes conquistas matemáticas. Fue una época en que la matemática, a través de su evolución, ha tenido varias etapas de esplendor, de gran esplendor. El primero fue el milagro griego, ¿no? 300, 200 años antes de Cristo. Otro fue el siglo XVII, un siglo en donde la humanidad, en realidad, entra a otro esquema científico-tecnológico, con el discutimiento, la creación del cálculo infinitesimal. Y otro gran siglo de oro fue el siglo XIX. En Europa se respira un aire, sobre todo en la segunda mitad, un aire de libertad. Los matemáticos aprendieron a liberarse de una serie, a veces, de restricciones que por más de dos mil años tenían, como fue el caso de la creación de las geometrías neuclidianas. El álgebra se libera, ahora el producto es algo más general. En fin, fue también obra de gente muy capaz que hubo en esta época, grandes genios. En esa atmósfera, es que Alfred Rosenblatt nace en Polonia, en 1880. ¿Está bien? Él fue educado al nivel de un ambiente bastante culto y le dejó a Villar, le revela sus condiciones matemáticas. Entonces, él estudia en la universidad en Cracovia, se doctora con una tesis de las funciones enteras con varias variables. Miren, varias variables, ¿no? Que es un tema que generalmente ya en el siglo XX se desarrolló, sin embargo, Rosenblatt ya en esa época estudiaba esas cosas. Muy bien. Ahí desarrolla su carrera matemática. En 1908, él, ¿con cuántos años? Del 80, 28 años, comienza su gran producción matemática. Y en pocos años, él desarrolla una serie de ya de trabajos al nivel internacional de aquella época. ¿Ok? Bien. Aún cuando la Primera Guerra Mundial estalla en 1914, y él era una persona relativamente joven, sigue produciendo. Ustedes saben que las dos guerras mundiales fueron dos hechos que de algún modo frenaron la producción científica en general y matemática en particular, porque ahí no había el intercambio que siempre hay entre científicos, congresos, reuniones, las revistas de circulación. Todo eso era muy restringido, casi nunca. Sin embargo, hubieron, es curioso que algunas teorías muy importantes del siglo XX han sido hechas en esas circunstancias de restricciones. La gente trabajaba solitaria entre, quién sabe, sótanos y entre bombas y cosas. Pero la gente trabajaba. Entonces, Rosenblatt fue uno de ellos. Muy bien. Aún, entonces, mire, ya comienza a tener una producción bastante grande. En 1920 se produce un hecho que es, yo creo, muy importante. En esa época en Polonia, la universidad en UF era un ambiente matemático por excelencia. Miren la gente que había ahí, Kuratovsky, Sack, Tarskysik, Sigmund, Ayleberg y muchos otros. En la escuela polaca, jóvenes, si no hubiera sido por que la guerra mundial diasmó de una forma muy cruel y con, no sé, muy difícil decir, ahí hasta escritos que se han hecho, se han investigado, cuánto perdió de un modo general la ciencia debido a la guerra mundial, es en particular la segunda. Es atroz, atroz. Como se dice, los polacos tuvieron que nacer, como decía López de Vega, de sus cenizas. ¿No? Y lo hicieron. Era gente con una fortaleza americana, una, una fe que a veces nos da envidia, ¿no? Que a veces nosotros no la tenemos, ¿no? De trabajar en circunstancias tan difíciles, ¿no? Y lograron reconstruir. Sin embargo, lo pasado fue de algún modo irreversible. Muy bien, él sigue publicando. en esos años, en ese periodo del 8 al 35, ya 141 trabajos de buen nivel. Es decir, Rosenblatt era un científico de mucho prestigio. ¿Y qué va a pasar ahora? Vamos a ver. Ya evita conferencias, asiste a reuniones internacionales, etc. ¿No? Entonces, ahí está. Muy bien. ¿Y qué pasa acá, en el Perú? Entonces, ubiquémonos en la primera, media mitad del siglo XX. Obviamente, la matemática estaba aquí en San Marcos. No había menos, que sepamos, representada. Habían algunos hechos un poco aislados de dos personajes que fueron ambos arequipeños. Inclusive, uno se fue a Trujillo y hizo, yo no sé qué hizo, pero, porque, este, supo que, hasta llegó a ser profesor de mi colega. Pero era un matemático que había estudiado en Francia, y había estudiado matemáticas, ¿no? Muy bien, pero, era San Marcos. La figura central de la matemática, pero a partir de los últimos 20 años del siglo XIX, fue, obviamente, Federico, Villarreal, y que lo mantuvo hasta, más o menos, Federico murió en el año 1921. Pero hubo también otro personaje. Este personaje, que se había formado en matemáticas y en la antigua escuela de ingenieros, fue Godofredo García. Y Godofredo fue, este, no solamente un profesor, un investigador, sino que Godofredo también fue un hombre que tuvo mucha, mucha preocupación por el progreso de la matemática en nuestro país. y ocupó el cargo administrativo de acá en San Marcos. Fue decano, decano de ciencias, creo que hasta tres veces fue decano. Y después llegó a ser rector, creo que interino, pero llegó a ser rector. en otras palabras, fue un hombre que tenía fuerza, me refiero fuerza administrativa, fuerza de hacer las cosas, y él viajaba, salía fuera del Perú, iba por Europa, y entonces era un hombre Godofredo que fue de algún modo, no, fue alumno de Villarreal, inclusive creo que llegaron a publicar juntos, no se olvide que Godofredo nació en 1888, Villarreal el 50, entonces ha habido intersección para poder trabajar juntos. Bueno, cuando murió Villarreal, Godofredo heredó, heredó el liderazgo de la matemática, pero en esa época no había mucha gente, imagínense si hasta hoy nuestros días de la matemática, estudiar matemática por lo siempre es conocido por mucha gente, nadie habla de matemática, ojalá nuestros candidatos hablaran de progresar, algún progreso de la matemática, nadie, entonces imaginemos en esa época, no, era, no sé, seguramente se miraba como personas medias extrañas, estudiar recocarse, y todo Godofredo tuvo una gran visión, él invitaba a científicos, hoy vamos a ver, señores, que aquí a San Marcos, que venían la zona, han llegado matemáticos de alto nivel, que no sabemos, que no sabíamos, Levicevita, mucho, hoy vamos a ver, Zaremba, vinieron y fueron declarados profesores honorarios, dieron conferencias, dieron cosas, todos traídos por Godofredo, pero Godofredo, en sus viajes que él hacía a Europa, llegó a conocer, estuvo en Polonia y conoció mucho, Zaremba, todo eso, Sierpinski, creo que Sierpinski ha estado acá mismo, y Sierpinski es uno de los grandes patrimáticos, ya listo, y entonces él invitaba, comprometía paqueta gente, bueno, él invitaba a venir, pero bueno, ustedes saben, cuando mucho prestigio, entonces mucho compromiso tienen, y es difícil a veces que vengan, pero él le decía, bueno, no pueden ir, pero manden sus trabajos para ser publicados, la revista de ciencias de San Marco fue fundada en mil ochocientos noventa y tantos, creo que noventa y dos, fue por mil ochocientos, y esta revista publicaba, había trabajo, yo he visto esa época, inclusive hasta publicaba militares, había generales, porque Godofredo había trabajado en escuelas militares, y algunos de ellos generales llegaron a tener poder en el Perú, no eran ministros, entonces, y estos militares siempre fueron gratos y a su maestro Godofredo, lo, este, lo nombraban pues en puestos claves, y, este, muchos matemáticos podrán escribir en la revista de ciencias, ya, entonces, eso es lo que vamos a ver, un poquito para ilustrarnos, mire, en mil novecientos veintinueve, Rosenblatt ya tiene ya estos artículos publicados en la revista de ciencias, ¿está bien? Le doy un dato, en la hemeroteca acá de San Marcos hay hasta tres fólderes gruesos de los trabajos de Rosenblatt, y otra copia está en la católica, ya les voy a contar cómo eso llegó a la católica, ¿está bien? Entonces, yo los invito a los jóvenes a que vean eso, que están quizás olvidaditos por ahí, no lo vemos nadie, y yo mismo llegué a eso por circunstancias muy singulares, si no, nunca hubiera ido un matemático polaco, un buen día recibo por internet una comunicación que me dice el profesor, ¿sabe? estoy por escribir un libro sobre el profesor Alfred Rosenblatt, y yo, este, ¿cómo se llama? navegando en internet he encontrado un escrito suyo, efectivamente yo había escrito algo sobre Rosenblatt, pero muy pequeño, y entonces le estoy escribiendo para que ve si me colabora y me manda sus trabajos, yo de inicio no sabía qué mandarle, entonces, indagando, indagando, supe que había eso, oiga, eso lo he fotocopiado toitito, dos fotocopias, una para mí y otra para el profesor, cuando él recibió eso, casi me agradeció mucho, porque en verdad, mirando la calidad de los artículos en idiomas, y Rosenblatt conocía muchos idiomas, escribía en francés, en inglés, en polaco, en italiano, en alemán, bueno, y por último en español, entonces, oiga, eso yo creo que siempre debemos rescatar esa, esa es cultura, entonces, a veces ignoramos lo que nosotros tenemos, y no solamente ignoramos, sino que no lo valoramos, cuando vienen otros, hacen lo que nosotros deberíamos de hacer, entonces, ese es uno de los objetivos de Tachara, a ver si rescatamos la imagen de Don Alce, ok, ya está, miren los trabajos, en el 29, 31, 33, 33, está bien, el 35, miren, estuvo un griecker, famoso matemático, creo francés, me parece, sabe que Rosenblatt, en una reunión, estuvo en Buenos Aires, y ahí hubo un congreso, y Rosenblatt dio esa conferencia, sobre cierto movimiento planos, estacionario de los líquidos, y cosas, y con, él trabajaba no solamente en matemática pura, sino, este, en aplicaciones, y vamos a ver que las, en las aplicaciones acá en el Perú, hizo, este, contribuciones, lástima, pues, que claro, en esa época, si hoy hay poca gente en matemática pura, imagínense, después de los años 30, ¿no? Entonces, me imagino que él no pudo hacer más escuelas, porque no había, pues, mucha gente, ¿no? Sin embargo, sí, que formó a unos cuantos, pero esos cuantos, sí, tuvieron una capacidad multiplicativa, ¿ok? Ya está. Ahí está, estas contribuciones, Rosenblatt, con la Universidad de San Marco, fueron gracias a su contacto con don Godofreo García. Entonces, todavía los, en los años, no está en el Perú, pero ya sus trabajos estaban en las revistas ciencias. Ahí, por ejemplo, he puesto lástima, que creo que no, o sea, a ver, don Peray, ¿qué he puesto? He fotocopiado una paginita de un montón de sus trabajos. y ahí ustedes verán títulos realmente muy, este, motivadores y en varios idiomas. Muy bien. Rosenblatt viene a Pedro. De tanto insistir, Godofreo, al final, Rosenblatt, que era profesor en Cracovia, en UO, perdón, pide permiso para venir, obviamente por un tiempo limitado, ¿no? Entonces, viene en el año 36, el año 36, en Europa ya hay, no hay mucha tranquilidad. Y hay cosas, movimientos de todos tipos, sociales, etcétera, como el que hubo en España, la famosa, entre comillas, revolución, este, española, donde entre otros que murieron, Federico García Lorca, mataron mucha gente valiosa, de Franco, Franco tome el poder, bueno, y no se olvide, el año 36, este señor llamado Hitler, también avanzaba, avanzaba a pasos muy rápidos, y iba conquistando el poder hasta que lo tuvo. Pues bien, en ese ambiente es que Rosenblatt viene al Perú para, digamos, estar un tiempo, pues, un tiempo, por favor, pidió licencia, llega acá al Perú, y entonces, ¿qué pasa? El año 36, mire, Atena llega, comienza, la revista de ciencias comienza a publicar sus trabajos. Piensen ustedes del prestigio que va teniendo el Perú, la Universidad de San Marcos, gracias a este personaje. ¿Ok? Y también él comienza a trabajar con Godofreo, con Godofreo forman una dupla y escriben cosas de mi bello, ¿no? Ahí está. Pero, ¿sabe qué? Esta es otra de las cosas que a veces no podemos con nuestra herencia que tenemos aún hasta nuestros días. Rosenblatt era un gran científico, un doctor, con mucha plena, cuando vino acá, sabe que le pidió que le valice su doctorado y que se vuelva a graduar de bachiller. Y eso se hizo, eso se pidió, o sea, era, como lo digo ahí, una parte real para un científico. Pero así somos. Y lo que es peor, a veces, a veces, no siempre, seguimos siendo así. ¿no? De que no respetamos y no valoramos, a veces, cuando viene un jovencito con un buen doctorado y viene así, ya, pues, por ahí, no, pues, tenemos que avanzar y la forma y la forma es respetando el talento. ¿no? Entonces, él lo hizo y, bueno, no sé si para bien, porque presentó dos trabajos de investigación, por ejemplo, para el bachillerato, sobre la función ordinaria de Green, el espacio de tres dimensiones, que de Martín no debe haber sido un trabajo excelente, que a la mañana era un investigador de principio y para su doctorado presentó un trabajo sobre la representación conforme en dominios planos. Muy bien. Muy bien. Ahí tiene, por ejemplo, una foto de cuando Rosenblatt se gradúa de doctor acá, en San Marcos. ¿no? Este, bueno, de ahí, no, yo no podría distinguir a nadie, no, no conozco. ¿no? Pero nos dan una idea en la solemnidad que siempre debe haber y entonces miren esa foto. Ahí está aquí. Muy bien. Este, eh, el 21 de octubre, quien sabe puede ser una fecha de algún modo memorable porque Rosenblatt lo presenta a, perdón, Gonzalo Fredo García lo presenta a Rosenblatt aquí en San Marcos. Señores, tenemos la visita del Júnior científico en qué palabras diría, este, lo presenta cuando Fredo era el decano de la facultad de ciencias. Muy bien, eh, en 1937 es interesante esto porque encima hay un eclipse, un eclipse del sol. Y, bueno, este, Rosenblatt era muy inquieto, un científico, este, que no dejaba pasar las oportunidades para poder hacer algún trabajo. Pero, ¿a qué cosa quiero rescatar? Que es en esta oportunidad en que Rosenblatt trabaja con un joven que ya aparecía en el escenario de la matemática peruana. Y ese fue el joven José Tola. y entonces Rosenblatt la contó, la escribe en un trabajo, ¿no? Que según don José alguna vez nos contó pues sobre este trabajo que para él fue un inicio de sus investigaciones. ¿No? Bien. Miren, hay cuatro artículos en la revista de ciencias, dos en el, esta es una una especie de revista de simplificar los artículos de Redux en francesa. No, son artículos escritos como Ofreo García. En 1935, este, 37, Tulio Levisi Vita, que es un matemático italiano muy reconocido, ¿no? Este, viene acá, viene, está en San Marcos, da una conferencia donde, título, un nuevo planteamiento elemental de la teoría de la relatividad. Hagamos una especie de imaginación. Levisi Vita dando su conferencia en la casona, seguramente estaba, pues, Rodofredo, Rosenblatt, toda, y van a ver que van a aparecer nombres ahora de jovencitos que después fueron los herederos de Rosenblatt y que fueron los grandes maestros acá de San Marcos por muchos años que fueron a su vez formadores de los que ahora ya son profesores y ya medio también viejitos. O sea, eso, para hacer ver de esta evolución y la importancia que tuvo Rosenblatt porque los trabajos de las tesis que hacían estos jóvenes eran todos asesorados, todo era Rosenblatt porque era el único, era eso, esa era la columna. ¿Ok? Ya está. Ahí está, otra conferencia de Levisi Vita, dicta un cursivo, ese cursivo del problema relativista de los dos cuerpos, su resolución en primera aproximación y su posible control astronómico. Ahí está. Ahí está, fue en el año 38. Había un alumno que se llamaba Rafael David Lacuevas. Entonces, él viaja a Capó. Él creo que tuvo mucha por la parte de la aplicación de la física, de la astronomía, esas cosas. Y entonces, él viaja. Ahora, se forma la Academia Nacional de Ciencias en 1938, acá en Lima. ¿No? ¿Quién la preside? Godofreo García. ¿Está bien? ¿Y quiénes la integran? Rosenblatt, Pedro B, Alberto Guzmán Barrón, que me imagino hoy.